Vámonos ahora al flujo de efectivo. El flujo de efectivo es un estado financiero que muestra el movimiento del dinero. Se utiliza un método indirecto de acuerdo a impuestos y se tiene que clasificar o reclasificar en transacciones de operación, operativas, que va relacionado con la compra y venta. En este caso, por ejemplo, el débito fiscal va relacionado con la compra y venta de productos, por eso es operativa. De inversión, en este caso no hemos hecho inversiones como activos fijos, un edificio, vehículos, etc. Por ahora no tenemos en este dato. Y financiamiento, ¿cómo se ha financiado esta empresa Lubricentro Bolivia? Con una cuenta llamada Capital Social. Ese es el dato del financiamiento. Si hay préstamos bancarios, también incluirá aquí. ¿Cuánto ha sido el efectivo inicial? Hemos iniciado con mil bolivianos que pusimos en el asiento inicial. ¿Y con cuánto estaría finalizando? Con once mil considerando el asiento contable que hicimos de ingreso. Ahí está. Esto puedes también verlo por un rango de fechas. Puedes verlo por proyecto. Seguir cargando el flujo de efectivo. Puedes ver en formato PDF este flujo. Ahí está. Puedes también llevar a formato Excel. Prácticamente del Excel es que copiamos la información al SIAT. Al sistema integrado de la autoridad tributaria en forma anual. Una maravilla manejar o trabajar con un sistema que tenga compatibilidad con el SIAT. Cualquier consulta que tengas, no dudes en escribir.